Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque como sabemos desde el 13 de noviembre se ha anunciado que la nueva serie de Hasbro en asociación con Nickelodeon o sea Transformers Airspark en su primera temporada ya estrenada en el mencionado canal Nickelodeon ya está disponible a través de la plataforma Paramount Plus como todos sabemos y bueno como sabemos posee nueve episodios el capítulo de o sea la primera temporada de esta nueva serie Transformers Airspark ya desde hace tiempo desde hace poco en mi familia ya tenemos esta aplicación Paramount Plus así que espero poder verla en dicha plataforma como fanático de los Transformers y bueno y ese ha sido mi anuncio de esta de Transformers Airspark en Paramount Plus y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao